Y se larga la primera batería en Viedma. José Emanuel Urcera defenderá la pole position. A su lado largará Antonino García. Tercero, Jonathan Castellano. Cuarto, Emanuel Moriati. Quinto, Sebastián Gómez. Sexto, Facundo Chapur. Séptimo, Leonel Pernilla. Octavo, Esteban Sístola. Noveno, Juan Pablo Rosotti. Lugar número 10 para Ricardo Alzueta. Un Honda largando adelante. Un Chevrolet en el segundo lugar. Un Toyota en la tercera ubicación. El cajón número 4 es para un Ford. Lo maneja Emanuel Moriati. Las marcas y los modelos en el turismo nacional. Que se van mezclando en cada clasificación. Ahí está Moriati. El actual subcampeón. Y el viento a esta hora de la mañana. Como decíamos, casi 30 kilómetros por hora. 20% la probabilidad de lluvias. Ahí estamos con Sístola en primer plano. Y dos rionegrinos en la primera fila de largada. José Emanuel Urcera nació en San Antonio Este. Residen en Cipoleti. Antonino García es de Luis Beltrán. Provincia de Río Negro. Largan primero y segundo respectivamente. El auto de seguridad que ya apagó las luces. El que está en este último sector. El sector más claro de superación que tiene. El circuito de 4.118 metros de Viedma. Aquí se han definido muchas carreras. Muchas finales. Veremos qué nos depara este domingo. Domingo de definición del campeonato del turismo nacional. La imagen de Sístola pasa frente a nosotros en la calle de boxeos. El auto de seguridad que maneja María de Los Ángeles. Dejanzic. Está llegando Chapur. Lo está haciendo Leonel Bernier. Segundo round. Ayer el primero fue la prueba de clasificación. Fue el round que menos puntos otorga. Apenas uno. Este segundo round son las series. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Del primero al sexto clasificado. Para que usted también saque cuentas. Para que sepa de qué manera los rivales por el torneo. Van a estar pretendiendo encaramarse en la tabla de posiciones. Por el momento Chapur sexto sumaría un punto. Pernia séptimo fuera de la zona puntuable. Ha llegado Antonino García. Se ha acomodado Sebastián Gómez. La bandera verde que se muestra. El rojo. Se ha apagado. Largaron. Comienza a definirse el campeonato del turismo nacional. Y Chapur. Chapur. Por delante de Pernia. Pernia que no quiere entrar en roce. Y Castellano que va por afuera. Y es Urcera el que comienza a escaparse. Porque hay pelea en el segundo lugar. Castellano que se guarda ahora. A ver si le cambia la trayectoria a un Antonino García. Que se aferra desde el segundo lugar. Y Chapur. Con Gómez. Va perdiendo por detrás. Pasado en el segundo divisor de la República Argentina. Se maneja Chapur. Salió a quemar las naves. Dos maniobras defensivas de Sebastián Gómez. Chapur va por todo en esta serie. Tratando de avanzar decididamente desde el arranque. Un Gómez que largó desde el cajón número 5. Un Chapur que aparece en la sexta ubicación. Y va Chapur. Y va Chapur. Y va Chapur. La puerta quedó abierta. Y comienza el roce. Comienza el roce. Y el Chapa Chapa. Y atención porque Fernia puede aprovechar. Ahí está Chapur. Abriéndose paso. No le queda otra. Si quiere ir a buscar la definición del campeonato. Y Chapur. Por delante de Gómez. A ver si puede. Ahora Fernia no. Fernia quedó detrás de Gómez. Y Chapur delante del filósofo que maneja el Chimone Cruz. Plena aceleración ahora. A ver qué pasó acá. A ver. Opa. Atención con Ursera. Se movió el auto de Ursera. Aparentemente antes de que se apague el rojo. Ya vamos a ver qué definen los comisarios deportivos. Que son los que tienen todas las cámaras. Ahí está Ursera. En la recta. Y también García. Y ahí Fernia. 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 Fernia por afuera. Avanza el tanito. Por delante de Sebastián Gómez. No tiene controlado a Chapur. Chapur que hace lo indecible. Para avanzar a fuerza incluso de ir al roce. Fernia aprovecha. Fue quirúrgica la superación sobre Gómez. Ahora están quinto y sexto respectivamente. Ursera lidera con medio segundo de ventaja sobre Antonino García. Pero por el campeonato. La batalla es esta. Con Chapur quinto. Y Fernia en la sexta ubicación. Un Fernia que de esta manera lo va controlando a Chapur. Chapur que avanzó una posición. Pero Fernia también va logrando algunos puntos. Y Sístola que pisó la parte sucia. Y Ursera que va doblando. Y atención porque Sístola algo se rompió. Algo se rompió en el auto de Sístola. Viene complicado el salteño. Exactamente. Y fíjense los primeros cuatro distanciados de Chapur. Que debe tratar de alcanzarlo. Su meta es Emanuel Moriarty. Fernia no le pierde pisadas con la vez. Ahí está la reiteración. Cuando venía con inconvenientes. El primero se despistaba. Pero evidentemente algo se venía rompiendo. En ese auto que maneja el piloto que representa Salto. Viene el frenaje. Va Castellano. Va Castellano. Va Castellano. La puerta está abierta. Y García. García se la cerró. Pero ha volado algo ahí. Atención. La óptica. La óptica izquierda de Castellano. Si no vi mal. Se meten en la recta. Ursera García. Y Castellano. Que se tiró a la pileta. Pero había poquita agua. Claro. Y se tuvo que parar sobre el freno. Fíjense cómo queda la trompa del auto de Castellano. Mientras tanto. Ursera clava el récord de vuelta. Para tratar de escaparse de Antonino García. De hecho le sacó seis décimas. Castellano tercero. Un segundo. Cuarto Moriarty. Quinto. Facundo Chapur. Aquí está la reiteración. Cuando intentó fabricar el hueco. Jonathan Castellano. Y hubo roce. Claro. Entre el segundo y el tercero. Y García mucho más cerca ahora. De quien lidera. José Manuel Ursera. Pianazo. Para Jonathan Castellano. Que va doblando ahora sin izquierda. Y atención con Moriarty. Moriarty más cerca del Toyota. Número cuatro. Claro. Ay, Ursera, Ursera, Ursera. Ursera que se pasó. Y ahora el nuevo líder es García. Nuevo segundo. Castellano se pasó. Quien venía líder. Que no le quiere aflojar ahora. Castellano que queda por afuera. Viene el frenaje. No quiere perder el segundo lugar. Va Castellano. Va el de Novaría. Sigue de largo. Siguió de largo. Ahora Castellano. Increíble. Y también García. Y Chapur. Chapur también evidentemente. Hay complicaciones en el sector. Hay aceite. Muchos autos afuera. También Chapur. Y Pernia y Gómez ahora. Gómez también afuera. Y Gómez también afuera. Y Chapur que ahora intenta avanzar. Hay aceite evidentemente. Quién era el auto que se había detenido de la desístola. Exactamente. Fíjate que el nuevo tercero ahora es Pernia. Cómo ha cambiado todo. De qué manera cambia la situación en la carrera cuando vamos a cumplir recién la mitad de la serie. Ahí están ya doblando ahora en la recta. Y Moriathis. Moriathis ahora con la oportunidad firme de ir a buscar la serie. De ir a buscar el parcial. Aquí está la reiteración. Claro. Lucho. En el giro anterior las complicaciones para Sístola. Sí, dale. Me dicen acá en el box de Pernia que Ursera está tirando aceite. Ah, bueno. También puede ser entonces esta situación. A ver. Ursera recordemos que también se había despistado. Que también se había pasado. Puede haber algún inconveniente en el auto del líder. Pero quedó clara la marca que dejaba de aceite el auto de Sístola. Que puede ser a priori de la hidráulica. Porque seguía funcionando el motor. Seguía acelerando el piloto. Y sin embargo había un derrame importante de aceite en esa curva. Mientras tanto fíjense lo que pasa con Castellano. Claro. Pisa el aceite. Sigue de largo. Ursera se rehace. Fíjense. Antonino García se pasa. Chapur se pasa. Y Pernia salta a la tercera ubicación. Tomó los recaudos. No, Pernia que levantó varios metros antes. Sabiendo que evidentemente había aceite. Que había complicaciones. Sus rivales estaban la gran mayoría pastoreando. Mitad de la serie. Mitad del parcial. Ursera adelante. Moriarty bien cerca. Se le viene Antonino García a Leonel Pernia. La lucha por el tercer y el cuarto lugar. Fíjense que Pernia va sobre la cuerda para evitar la superación. Va García. La situación de Pernia no le dio. Se cerró. Y García. García por delante de Leonel Pernia que no quiere entrar en Rose. Bueno, anda que mi objetivo es otro le dice Pernia. Se meten en la recta del Rolo. El Rolo Speroni que mira para un lado y para el otro. Que habla con los integrantes del equipo. Aquí está. En la curva número uno. García. Y es Leonel Pernia, claro. En el equipo Cheta Racing están preocupados por la situación de la pista. Pero es igual para todos, eh. Aquí está Moriarty. Y se... Desde atrás aparece. En el pión. Y sobre pión a Chapur. Y ahora quedan cuarto Pernia, quinto Chapur. O sea, Chapur está perdiendo un punto más con relación a Pernia en la tabla de posiciones. Sin la neutralización han trabajado en ese sector, en esa curva. Y es Pernia el que se desespera ahora. El que intenta superar a Antonino García. El pianazo para el Chevrolet Cruz. 118. Pernia que aparece en la cuarta ubicación. Se desespera Pernia que quiere avanzar. Y que como están las cosas, Pernia estará alargando por delante de Chapur en la final. Sí, exactamente. Fíjense, Moriarty a veces pareciera que mueve el auto, la trompa del auto. Como si tuviese algún inconveniente. Mientras tanto, las cámaras nos dejan con esta imagen. Maneja Pernia. Adelante lo tenemos a Antonino García. Cómo se mueve el auto de Antonino en el curvón al no tener carga. Viene el frenaje una vez más para un Urcera que se va a meter en el último giro. Para un Emanuel Moriarty que no lo puede ir a buscar. La diferencia, la diferencia es importante. Urcera en la recta, auspiciado por Forja Vianes. Ahí está, ahí está Urcera, buscando el triunfo parcial. Moriarty en la segunda ubicación. Algo más cerca no, un segundo punto tres. La diferencia entre el primero y el segundo. Urcera primero y recordamos que está bajo investigación y observación del comisariato deportivo. El momento de la partida. Con Emanuel Moriarty como escolta, un segundo tres. Antonino García que ahora se ha separado de Pernia que está cuarto y cumpliendo con el cometido de estar por delante de su nivel en el campeonato. Facundo Chapur que marcha quinto después de haber seguido abajo a la banquina cuando encontraron el aceite. Doblan hacia la izquierda un Urcera que primero quiere quedarse con el parcial. Después quizás tendrá que ir a defenderla con los comisarios deportivos. Aquí está Facundo Chapur. Castellano quedó sexto, Rosotti séptimo, Alzueta octavo, Gómez noveno. El único abandono, el de Sístola al cabo de la segunda vuelta. Bien pegado a la parte interna, va doblando el onda. 151 que maneja José Manuel Urcera. Mano Urcera quien se quedó con la clasificación. Aquí otra reiteración. Complicado lo de Urcera, eh. Veremos qué deciden los comisarios. Aquí está Urcera, puede Moriarty entonces también quedarse con la serie ante esta situación. Aquí está Urcera, va doblando hacia la derecha. Viene muy cerca ahora Emanuel Moriarty, pero esto se termina. La bandera a cuadros para José Manuel. Ahí está, hermano Urcera. Se queda, lo menos en pista con la serie. Va a ganar, ganar. Urcera y Moriarty. Moriarty aparece en la recta con la posibilidad también de quedarse con el triunfo. Si es que hay una sanción para Urcera. Queda tercero García. Arriba Pernía. Por delante de Chapur. Y atención, la sanción se confirma. 5 segundos de recargo para los integrantes de la primera fila. 5 segundos de recargo para Urcera. 5 segundos de recargo para Antonino García. Así que lo tenemos como ganador a Emanuel Moriarty. Y entonces queda segundo Lionel Pernía. En lo que es esta serie. Chapur nos gana. Un solo puesto gana Facundo Chapur en este momento de la partida. A los integrantes de la primera fila. Los informa el comisariato deportivo. 5 segundos de recargo. Bueno, y cómo avanza Pernía. Que había alargado desde el cajón número 7. Ha pasado de todo en esta serie. Nos vamos a la pausa. Ya se vendrá el segundo parcial. Producido por vitamin C. La nextность de la primera fila. Comunicación signals sonendo a laаяline. Manufacturo. Bueno, y cómoован. Leina. La segunda. La segunda. Una roasting.